En el inicio del Puente Festivo de San José, la seccional de tránsito y transporte de Santander ha puesto a disposición 10 áreas de prevención ubicadas sobre los cinco principales ejes viales del departamento, lanzando la campaña de prevención denominada Muévete con Responsabilidad. Esta campaña busca generar conciencia en todos los actores viales con el objetivo de reducir hechos de accidentalidad, asimismo permitir que todos los viajeros lleguen de manera segura a sus lugares de destino, realizando diferentes controles como embriaguez, revisión técnico-mecánica, control a la velocidad, revisión de documentos, cumplimiento a las normas y señales de tránsito, pausas activas, entre otros.